El ingeniero Jorge Meseguer, panelista de este espacio informativo desde hace 12 años. 12 años y medio, yo creo, por ahí va. Más o menos. Bueno, quiero empezar, chava, felicitando a este espacio, 35 años. Y bueno, evidentemente, un reconocimiento al trabajo que hacen todos los días. Yo llevo aquí más de 12 años, dos años y medio. Yo empecé con Memo Correa, que estaba él aquí conduciendo, y Carla. Carla del Castillo. Carla del Castillo, en un comentario que hacíamos todos los miércoles. Comentario de un minuto, dos minutos, que grabábamos aquí. Era grabado entonces. Y desde entonces, bueno, he tenido la oportunidad de estar aquí, frente a todo este público y compartiendo contigo ya, pues tú llevas también. Ya llevo 11 años. Te gano, chava, te gano. Ya casi lo alcanzo, ingeniero. Pues sí, resulta que mira que llevo ya un buen tiempo aquí, muy agradecido. Y bueno, pues muy reconocido con este espacio. Muchísimas gracias. Felicidades de verdad. Y tratando pues de que sea plural, a partir de la incursión del ingeniero Jorge Meseguer, bueno, también hubo el resto de los invitados, de los panelistas, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, y hemos crecido también en esa parte como para darle un contexto a la información. Y con mucha disciplina, me parece que también es importante, ¿no? La disciplina de estar, de cumplir con un compromiso, creo que es fundamental para que tenga un proyecto, tenga éxito como en este caso el proyecto que tú encabezas, chava. Y todo el equipo de Ricardo, todos los compañeros que aquí están todos los días, a veces en condiciones difíciles, ¿verdad? De trabajo, pero bueno, aquí están con los cables y los micrófonos y poniendo todo en orden todos los días. También las conductoras que han pasado por aquí, Lili Zama, ¿no? Sí. Por Pamichelo, ¿no? Todos ellos que estuvieron dando testimonio hace un momento aquí. Muy interesante, por supuesto. Saludos a los que aparecieron a cuadro. Y luego ya lo hicimos en vivo y ya nos quedamos en vivo, chava. Sí, ¿no? Sí. Es mucho más sabroso un comentario, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la agenda internacional? Pues si gustas, con las elecciones sorpresivas en Estados Unidos, que es una elección que evidentemente nadie se esperaba, ni las encuestadoras, ni los que hacen pronósticos, y que finalmente pues sí es preocupante lo que pasó en Estados Unidos. Rompió quinielas, ¿no? Rompió quinielas. Es preocupante por lo que pueda pasar, sobre todo con México, desde el punto de vista de México, pues con lo que pueda pasar con la economía, con el Tratado Libre Comercio, con el trato a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, tanto con los migrantes como los que no tienen papeles. Entonces, toda esta parte evidentemente una persona que gana incluso sin el respaldo total del partido, de su partido republicano, que muchos de los republicanos se hicieron a un lado para no apoyarlo y aún así él vence esta barrera y quizás esto no le genere un compromiso, a pesar de que tenga mayoría en los congresos, no le genere un compromiso con su partido y puede intentar irse con sus propias disposiciones, un poco solo. Creo que esto también pone en riesgo incluso la democracia. En fin, es algo que realmente no se esperaba, como tampoco se esperaban otros fenómenos que han sucedido en el mundo, como el Brexit o como el no en Colombia. Me parece que quizás producto de muchos factores está la ciudadanía votando de una manera y si entendemos y defendemos la democracia tenemos que respetarla, pero desde luego que sí preocupa y hay que ocuparse desde el punto de vista de los mexicanos de lo que tenemos que hacer frente al reto que hay hoy con una persona como Donald Trump que va a ocupar la presidencia. Me parece que el Tratado de Libre Comercio, todo el intercambio que hay, no solamente las fronteras, en fin, todo lo que tiene que ver con esta relación que debiera ser una relación como ha sido con altibajos, pero bueno, finalmente ha sido una relación de vecindad, pues puede ser una relación difícil, mucho más complicada, mucho más compleja y sobre todo pues compitiendo o estando frente al país más poderoso de la tierra. Ahí tendría México que buscar también aliados comerciales, sobre todo si es que se afecta el Tratado de Libre Comercio en otras latitudes, empezar a abrir otros mercados, en fin, tomar medidas porque evidentemente las cosas no sabemos con ese discurso, que con ese discurso que llegó si realmente lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Si hay conciliación con los que no votaron por él, no, porque estuvo dividido. Sí, además este discurso de odio, de odio, de polarización, esa actitud machista él hacia las mujeres, esa actitud hacia la mujer de, bueno, pues, no dignificarla sino yo diría considerarla como un objeto, ¿verdad? Atacarla. Atacarla como un objeto, un objeto sexual incluso, simplemente esta visión pues choca y a veces no entiendes cómo alguien pueda votar por eso, pero la gente está votando. Y por otro lado, bueno, pues también después de una gestión y de un presidente tan querido y tan respetado como Obama, pues tampoco te explicas cómo la gente no da el espaldarazo a la candidata del propio partido del presidente Obama. Es un golpe y una derrota también para el presidente Obama, desde luego. Cuando sale con un alto nivel de popularidad de él como presidente, él y su esposa Michelle, con un alto nivel de aceptación y popularidad, después de ocho años de estar en la Casa Blanca. Entonces, bueno, me parece que es un fenómeno que también toma a México descuadrado, porque bueno, con eso que lo invitaron en la campaña, después ya como que México se alejó un poco. En fin, todo lo que ha pasado no hubo una relación clara tampoco, ni tampoco una respuesta clara del gobierno mexicano. Tardó mucho en felicitar al presidente a Donald Trump y también una postura oficial tardó bastante. Ha habido como que no se presentía o se percibía que no sabían qué hacer, cómo manejar este fenómeno, que nadie se lo esperaba tan claro. Claro, quizás en los peores pesadillas, sí, pero no que fuera a materializarse esta realidad. De la agenda internacional a lo local, mañana inicia este encuentro empresarial de la Coparmex 2016. ¿A qué muertos? Sí, vamos a participar como invitados. Estamos participando. Muy importante, es un encuentro que el hecho de que sea Morelos la sede nacional de este encuentro de Coparmex es el escaparate, un escaparate nacional para Morelos, donde tendremos la presencia de 800, 900 empresarios de todo el país, de 65 sedes del país, donde queremos que se lleven una muy buena impresión de Morelos. Eso para empezar. Incluso nos capacitamos a 150 choferes de taxi para que estuvieran afuera de los hoteles con capacitación, con taxis seguros, con emblemas alusivos al encuentro, con conocimientos del encuentro, con conocimientos de historia, con conocimientos turísticos de cómo recomendar un restaurante, un museo, etcétera, para que sean bien atendidos y para que desde el primer encuentro que tengan, tengan ellos una atención y vayan a sus lugares de origen hablando bien, muy bien de Morelos, por un lado. Por otro lado, las conferencias y los temas que se van a tratar, pues van a ser, uno de ellos van a ser justamente la elección de Estados Unidos, otro de ellos va a ser el descontento hacia la política que hay de parte de la ciudadanía, este descrédito que hay a nivel mundial hacia la política, cómo recobrar la credibilidad, cómo recobrar y fortalecer la democracia, cómo establecer un sistema de rendición de cuentas y de transparencia, instrumentos ciudadanos para poder hacer una contraloría, una verificación, cómo poder incentivar la participación ciudadana, temas que se van a discutir con gente como Felipe González, como Enrique Krause, como otros más que van a estar aquí, pues de primer nivel mundial y que serán mesas de trabajo y serán conferencias muy ricas, muy ricas, y que seguramente nos van a dejar, no solamente a Morelos, yo creo que son eventos, dada la importancia de las personalidades que vienen, eventos que marcan la agenda nacional. Yo creo que con lo que pasó ayer en Estados Unidos, en este evento de Coparmex seguramente saldrán algunos lineamientos, algunas propuestas de esta clase empresarial nacional que pudiera retomar el gobierno federal en una agenda para poder enfrentar el fenómeno Trump. Me parece que va a ser un encuentro muy propicio con lo que pasó el día de ayer. Entonces todo esto va a ser aquí en Morelos el día de mañana y el día viernes. Mañana tenemos hasta una conferencia muy importante y el viernes también termina a lo largo del día hasta la tarde. Evidentemente también estarán en Jardines de México, estarán conociendo algunos lugares emblemáticos de Morelos y ojalá que muchos de ellos también puedan quedarse aquí a pasar el fin de semana y puedan disfrutar de Tepoztán, de Xochicalco. Hay diferentes propuestas que se les han proporcionado desde la Secretaría de Turismo para que puedan ellos conocer y visitar Morelos. Aprovechar el viaje, ¿no? No, excelente, que es una gran oportunidad para Morelos. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Chava, gracias a ti. Que le vaya muy bien. Y felicidades nuevamente. Gracias, le agradecemos su tiempo también para este espacio de noticias. Regresamos.